Señores y señores, estamos con Mario Rearte, el campeón del torneo de Moscú en la quinta categoría. Acaba de triunfar en su zona venciendo a Echeverría, Rojas y a Onachi. Bueno, Mario primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el torneo. Bueno, fue el regreso de varias veces en Cuba. Obviamente contento por volver y haber sacado la copa. Y bueno, se lo doy con mi familia, a Tommy Lully, a mi esposa Sil, a Lucho, mi coach. Así que bueno, contento. Muy bien, bienvenido de vuelta, felicidades y que sigan los éxitos, Mario. Felicidades, Chris.